El principio fue el instrumento porque me llamó realmente la atención algo que era de madera y que tenía sonido y era muy chiquito, yo era un juguete para mí y ahí empecé a tratar de encontrarme porque hasta el día de hoy yo siento que no me encontré en el sentido de que hay una búsqueda permanente en todo esto Dibujada en la pared Tomo la música como un modo de vida y me gusta escribirle a las cosas que me pasan personalmente pero las cosas que me pasan a mí me pueden pasar a mí y no le pueden pasar a otra persona y puede ser al revés Lo más importante es ser feliz con lo que uno hace yo tomo esto como premisa y tener siempre presente la memoria, el presente y el futuro no el pasado, la memoria porque la memoria nos permite construir que nosotros tengamos memoria nos permite construir Pero sí, hay espacios y espacios yo creo que uno tiene que encontrar su público y tratar de cerrar el triángulo el triángulo perfecto tuyo es estas voces en una de las puntas tu arte y tu público así tu público sean 10, sean 15, sean 20, sean mil yo creo que hay que cerrar ese triángulo y esa es la felicidad de mí Tenías que meter el dedo en el enchufe y ibas y a veces las personas grandes nos detenemos por cosas ínfimas nos detenemos y no, hay que perseguir la libertad y los sueños hay que acordarse siempre de ese niño que no tenía ningún tipo de... no lo detenía El día a día, el día a día el poderme levantar todos los días y decir algo música, eso es una gran bendición eso es una gran bendición y de encontrarte con gente en este camino que uno los ha admirado mucho tiempo y a mí me gusta este tipo de lugares para tocar porque hay otra escucha, hay otra atención la gente viene y está por ahí hacer silencio, apagar el celular estos son los lugares que me encantan a mí los teatros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!